Ya estoy grabando Mucho peso Ya si amarramos bien los novatos No hay nada 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 Cuidado, no te mueves primero estarás no más privo ¡Bravo! ¡Olé! ¡Olé! ¡Bravo! ¡Olé! ¡Suscríbete! Están viendo por mí Porque yo aquí en cámara no me estoy viendo ¿Cómo estás? En televisión y en vivo ¿Están viendo? Estás de mar y con chucha Sí, grabale Ahí van ellos ¡Llegamos la coche! ¡Ole! ¡Ole! ¡Llegamos la coche! ¡Llegamos la coche! ¿Está despachado o chupete? ¿Está despachado o chupete? ¿Está despachado o chupete? ¿Está despachado? No pensé que jamás te haré. Toro, siga el dolor. ¡Pero! ¡Pique! 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 ¡Se acaso! ¡Toro! ¡Olé! ¡Olé! ¡Pícale! ¡Anda a picar Kevin! Solo por piña casi muere. ¡Anda a picarse! ¡Anda a picarse! ¡Anda a picarse! Queremos saludar a la directiva del barrio Santo Domingo, a la gente que ha hecho posible estas festividades. ¡Anda a picarse! A los señores donantes, a la gente que ha puesto su granito de arena. ¡Gracias! ¿Cómo se llama el torero? Al señor Daniel Caiza ¿Dónde está Daniel Caiza, presidente? Un gran amigo Un abrazo A la directiva en general A las diferentes comunidades Que han hecho ese aporte Este contingente Para que esta fiesta salga a pedir de boca A los amigos de los faraones Un abrazo A la gente de los Paracas van También un abrazo Se van del show Agradecer Agradecer a las familias Que han hecho todo lo posible Para que estas festividades Estén saliendo de lo mejor A la familia Carlos Sancucho Por hacer Posible De que esta noche disfrutemos Del grupo rey Los ponis Al báster Widen Naranjo También por ese aporte La bandita Para los toros A cada una de las familias Que han donado Y se han hecho presentes En estas hermosas festividades A la gente de los disfrazados Me decían que venían desde Convijín Chapapongo Un abrazo grande Gracias por ese contingente Ese cariño Entre hermanas Comunidades De la zona oriental A la gente Que ha hecho lo posible Cada uno de los regalos Presentes para esta fiesta Jorge Calo Donante de los toros También Un abrazo para él Ahí Antonella Antonella Blanca Calo Y Gina Palanco Las floreras Un abrazo Gracias Y para todos quienes Han hecho lo posible Han donado los toros Han donado las conchas Han donado Lo que ha estado a su alcance Ese abrazo Ese cariño 8 por año La gente de Prisma Espectacular A la gente Que ha donado los tropeos Déjeme ver Quien ha donado los tropeos Desbarata los juegos Muestre para acá Un ratito En la parte de atrás Nelson Nelson Anda Anda Y la Sash Corre para grabarte A la gente Que donó las colchas Las comparsas Los disfrazados Yo les pague Esta es la fiesta Desde el año Enlázate Y hoy Gracias a la policía Que no están mucho Se vienen Limpio 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 Y estarán también Cantándole el despecho Yo me llamo Alzate desde Colombia Así que esta noche Va a estar tremenda Disfrútenlo Para ustedes Nada hoy Puesta Puesta Ajusta 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 Solo piña Coge Coge Otro Ajusta Ajusta una botella de champán ¿Qué vi? ¿Qué vi? Anda a coger esa arrocera, oye Chuchelado, ya ha servido Verás que es nueva Hasta aquí, Bogotá Deja, es el tanque real, Bogotá Es hueso Hijo de puta Esta dice bien Deja, deja, deja Deja, deja, deja Ya ha pasado Ya ha pasado Pasa, pasa, yo te tengo, pasa Cuidado, Kevin Cuidado, Kevin Ay, Chuchel, no me aplastes, ve Oh, sí Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ya, 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 ya Fuerte, fuerte Gracias por ver el video.